Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo estás, mi querido Cáncer? Yo espero que muy, pero muy bien. Y vamos con tu lectura para el mes de febrero 2023 y vamos a ver qué es lo que te dicen los arcanos mayores para ti, mi gran amigo Cáncer. Bueno, comenzamos con la carta del carro que nos habla muchísimo de movimientos, movimientos, viajes, cambios, situaciones que hablan de, también puede ser, mudanzas, cambio de trabajo. Recuérdate que cada uno de ustedes vive una situación diferente, ¿ok? Para algunos va a ser un viaje, para otros una mudanza, para otros un cambio de trabajo, pero la carta del carro habla de un cambio, un cambio inevitable para mis queridos amigos de Cáncer. Unida a la carta del juicio, nos habla claramente de comunicaciones. Es necesario, Cáncer, comunicar con un qué es lo que tú realmente quieres, ¿ok? Y no que hagas de contento a las otras personas. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que deseas tú? Esta carta nos habla de bendiciones también, ¿eh? Noticias, mensajes, llamadas. Entonces, vuelvo y repito, para algunos será, pues, noticias de amor, para otros serán contratos, para otros serán cartas, para otros será una comunicación con una persona que hace mucho, no comunica conmigo y va a llenar mi corazón. Lo que sí te puedo decir es que van a ser noticias rápidas, bonitas, porque la carta del carro es una carta que habla de situación que llega rápido para el signo de Cáncer. Ahora nos vamos con tu lectura general, siempre para Cáncer, mes de febrero 2023, y vamos a ver qué es lo que pasa a nivel familia, a nivel amor y, por supuesto, a nivel trabajo. Pues a nivel familia, mira lo que me dicen Cáncer. Hay algunas personas que ocultan cosas, quizás no por maldad, sino quizás por protegerte, por no querer hacerte sentir mal. Esta carta puede indicar que algún familiar tuyo vive una situación que lo agobia, ¿ok? Puede ser situación de problemas de pareja, situación económica difícil, situación inclusive de que esta persona desea separarse, desea hacer un cambio de vida. Y lamentablemente no te lo cuenta o un amigo también, porque recuérdate que esta situación de amor, de familia, también entra en lo que serían los amigos que consideramos familia. Entonces esta persona está viviendo por una situación de esconderte algo, pero no esconderte porque no te quiera o porque no confía, sino para que tú no te preocupes. Entonces, recordemos que Cáncer tiene este don de tratar de solucionar, de tratar de ayudar, de tratar hasta inclusive de sacarse de la boca para dar a los otros. Entonces como que esta persona dice, no, yo no le voy a contar de repente a mi madre, a mi padre, que estoy pasando un matrimonio terrible o que me han echado del trabajo o que me acaban de robar. Entonces como que no le cuentan. Pero lo que sí sería la recomendación para Cáncer es siempre estar atentos a las personas que amo en el nivel familiar. Ok, pasamos al nivel del amor y es la carta donde Cáncer guarda la alegría, ¿ok? Puede indicarnos que Cáncer este mes va a tener un poco de problemas con la pareja. O también puede en el campo de la alegría de la familia, ¿ok? Porque como siempre hemos hablado, el amor no solamente se focaliza en mi pareja, en mi esposa, en mi esposo, en mi novio, en mi novia. El amor es todo mi círculo. Yo amo a mis hijos, a mis parientes, a todo lo que es mío. Entonces como que Cáncer va a sospechar. No nos olvidemos que los tres brujos del Zodíaco, pues tenemos al signo de Scorpio encabezando la lista, seguido por el signo de Pisces. Y el tercero, pero no menos importante, el signo de Cáncer. Cáncer siente. Cáncer es un poco el manifestador, el manifiesto. Entonces como que Cáncer siente que alguien de su familia no lo está pasando bien. Y como que lo siente, lo saborea. No lo puede confirmar, pero digamos que a febrero tenemos ese presentimiento de qué sobrino, qué hijo, qué hija no lo está pasando bien. Entonces vamos a ver un poquito de preocupación en lo que sería pues mi familia, ¿no? Ahora, en el factor económico, querido Cáncer, en el trabajo tenemos que estar muy, pero muy atentos a los contratos, a las pagas, ¿ok? Para los que ya tienen trabajo de este signo, atención a hacer horas extras, atención a comprometerse, atención a dar su palabra. Sí, después te pago, sí, después vemos los pactos claros, mi querido Cáncer. Porque aquí nos habla un poquito de engaños, de tranelos, de mentiras que tú, en tu bondad, en tu querer ayudar, podrías vivir. Mira, muy bien, lectura general para mí, querido amigo de Cáncer. Y ahora nos vamos en el factor de trabajo. Primero vamos a ver a Cáncer que no tiene trabajo y luego vamos a ver a Cáncer que tiene trabajo. Cáncer que no tiene trabajo, Cáncer que tiene trabajo. Pues muy bien, Cáncer que no tiene trabajo. Todo enero ha pasado un desequilibrio, preocupaciones, de verdad. Pero llega febrero y ya, a partir de la segunda semana de febrero, tenemos un crecimiento, una oferta, una alegría. Y te veo muy, pero muy tranquilo porque yo creo que puede ser una oferta de tres meses para más. O sea, como que en ese trabajo te van a decir, sí, hay posibilidad de que uno se quede en este trabajo. Entonces, como que a esto Cáncer le va a dar mucha, pero mucha alegría. Así que, buenas noticias para mis cangrejitos que están sin trabajo. Vamos con los cangrejos que tienen trabajo. Y aquí la situación un poquito cambia porque es verdad que Cáncer va a ganar lo que es justo. De alguna manera se respeta el contrato. Pero Cáncer no está contento. No te veo contento en este trabajo. No tienes libertad de expresión. No tienes libertad de movimiento de repente o tus ideas no son tan valoradas. O como que tú das mucho en este trabajo y pues no te dan ese peso que tú mereces. No te veo un poquito de bloqueos referente a este trabajo con deseos de cambiar de trabajo. Con deseos de dar una buena patada en el trasero a todo y descansar. Necesitas descanso. Necesitas pensar un poquito más en ti. Lamentablemente no se va a poder en el mes de febrero. Te veo con un poquito de trabas. Pero no es recomendable cambiar trabajo en el mes de febrero para el signo de Cáncer. Muy bien. Ahora nos vamos con la lectura del amor siempre para Cáncer. Febrero 2023. Y comenzamos con los Cáncer solteros. Vamos a ver la energía de Cáncer soltero. Que es lo que se viene para él. Y pues sí. Veo que Cáncer soltero todavía no encuentra ese amor. Pero sí va a vivir muchas aventuras. Gente nueva que llega. Pero Cáncer no le presta mucha atención. Es verdad que Cáncer ha dejado relaciones importantes. Pero no se ha vuelto a enamorar. No quiere. No desea. Está muy bien así. Y pues dejémoslos así. Hay que respetarnos. Veo mucha gente que te presenta amigos. Amigas. Que quiere verte ya emparejado. Emparejada. Pero te veo a ti rehuyendo de estas cosas como un cangrejito yéndote rápido, corriendo lejos del amor. No cree mucho en las personas que no demuestran. Entonces como que Cáncer es muy emocional, muy espiritual. Le encanta ese amor donde ve que demuestran amor, ¿no? Con atención, con consideración. Entonces cuando no ve eso, no se siente querido, no se siente amado. Cáncer se cierra. Cáncer retrocede. De repente te ha dado un poquito, pero ya ve un comportamiento que no está bien y se va 10 pasos más atrás. Eso es lo que va a suceder con Cáncer. Va a conocer personas, pero luego las va a analizar. Y se va a ir dando cuenta que estas personas pues no son tan serias como suelen decirlo. Entonces esto va a hacer que Cáncer dé 10 pasos para atrás. Muy bien. Ese es mi Cáncer soltero. Ahora vamos a ver Cáncer que está esperando el regreso de la ex o del ex. Esta persona regresa, no. Esta persona, vamos a hablar un poquito lo que te dio, te dio sufrimiento, te dio soledad. Vimos que tú hiciste un gran trabajo para que la relación funcione, pero esta persona de verdad no cambiaba, no le interesaba. Y es una persona que en este momento no te tiene en consideración, no quiere volver contigo. Por favor, deja de observar sus redes sociales, deja de preguntar por él o por ella. Concéntrate en lo que tú tienes, ¿sí? Muy importante que tú te concentres en lo que tú tienes, en tus proyectos, en tus cosas. Porque esta persona, lamentablemente, o gracias a Dios, no vuelve a tu vida. Muy bien. Espera para Cáncer que espera el regreso del ex o de la ex. Ahora nos vamos con Cáncer relación estable, ¿sí? Nos vamos con Cáncer con relación estable. Y mi querido Cáncer, debe haber una transformación. El mes de febrero es necesario una transformación, es necesario hablar con la pareja. Porque Cáncer siente que no hay una correspondencia. Cáncer siente que habla, que pide, que explica, pero como que encuentra un muro gigante, como que la pareja se cierra, como que la pareja también es un poco egoísta. No quiero utilizar este término porque no quiero ofender a nadie, pero es como si la pareja no hiciera nada para que la relación avance. Entonces, Cáncer, pongo un ejemplo, viene cansado de trabajar, tiene que ver los niños, en caso hay niños, tiene que ver la casa, y ve a la pareja, pues, echado en el sillón o en la cama. Entonces, Cáncer ya está cansado. No cansado de la pareja, sino cansado de ver que él o ella no avanzan con él, no avanzan, le da mucha cola. No te dejes llevar del impulso de la ira de decir cosas. Para los novios de este signo que no conviven, también ven desinterés. Entonces, Cáncer es una persona extremadamente sensible. Una palabra maldicha o un gesto malo puede afectar a Cáncer. Imagínate ver a tu novio o a tu novia que tú le escribes, que te responde después de cuatro horas o que no te llama. Entonces, Cáncer se siente mal por estas cosas y con razón. No está loco, está en toda la razón. Entonces, ve este desinterés y este desinterés está acabando un profundo dolor en los cangrejitos. Así que, por favor, si eres novio o novia de Cáncer, ponle interés a tu pareja. Muy bien, ahora nos vamos con el consejo de los arcanos mayores, siempre para Cáncer, para el mes de febrero 2023. El consejo es para todos los Cáncer, casados, solteros. Y nuevamente nos habla la carta de juicio de las bendiciones. Es como si esta carta te dijera, la bendición es la comunicación. Sea cual sea la cosa que Cáncer esté afrontando con la pareja, en el trabajo, con la familia, con los hijos, con ese amigo o amiga que necesita ayuda, necesita un consejo, pues habla, comunica, manifiestalo. Me encanta la carta de sol porque nos habla de que tú puedes ayudar a estas personas, a las personas que amas. Cáncer es una persona muy positiva, es un signo que le gusta buscar soluciones y no agrandar el problema. Entonces, esta es una carta muy bonita porque dice que tú puedes dar una idea, puedes dar ayuda, llegas a vivir un momento muy bonito. Me encanta también porque habla de cosas bonitas que llegan, de familia, de planes, de viajes, de reencontrarme con alguien que quiero mucho, abrazarlo, abrazarla y sentir su protección. Una carta preciosa para nuestro querido Cáncer. Ahora, por supuesto, vamos con el oráculo, quiere caer este y ahí te lo doy, Cáncer. Mira, me encanta esta carta porque esta carta habla del deseo de proteger a mis seres queridos. Efectivamente, este mes ha resaltado mucho la carta de los problemas de otras personas, no tus problemas, de otras personas, pero que afectan al Cáncer. Porque lógico, Cáncer tiene esta sensación, Cáncer es la mamá de todos los signos zodiacales, no solamente la mamá de, es la mamá de todos. Entonces, se preocupa por los hijos, se preocupa por los amigos, se preocupa por los estudios, se preocupa por todo. Y esta carta dice que trates de relajarte, que miras a tus seres queridos con amor, que dejes que ellos tomen sus decisiones y de sus errores aprendan lecciones. Eso también forma parte del crecimiento, mi querido Cáncer. Yo soy Cecilia Casvey y te espero en el próximo video. Sí, chao, chao.